Comentario que nos tiene Gelito Reséndiz, Julio César Miranda y, por supuesto, Miguel Ángel Romero y Angélica Villanueva. Mensajes muy cortos aquí, en La Voz del Pueblo. Buenos días, Toñito. Buenos días, don David. Aquí saludándolos a todos mis amigos de Ciencia Subraire. Yo estuve viendo la marcha de la María Rosada y vi unos rosados súper agresivos, súper groseros. En serio que ahí demuestran claramente que son Xochitlóver, porque así, así son ellos. Esos agresivos, insultantes, discriminatorios. En serio que es tan mal. Imagínate que quedara Xochitl, ¿qué iba a pasar con esos rosados agresivos? Marco Cortés, todos igualitos, igualitos. Bueno, también vi en debate. Igual lo mismo, una Xochitl, agresiva, mentirosa, inventando. Y es el libro de Anabel que es pura mentira, que ya está demostrado que Anabel no es periodista seria. Que es una hermosa como Lili Telles, como Kenia Rabadán. Son igualitas todas de agresivas, mentirosas, difamadoras. Y Xochitl, pues no se queda atrás. Claudia demostró que es apta a ser presidenta. Ella sí sabe, sabe comportarse, sabe hablar, y sobre todo es muy inteligente. No necesita chicharitos, ni que le estén diciendo que diga, lo siento Xochitl, otra vez demostraste que solamente sabes mentir. ¿Y cómo ves a esa reina, a Edé, ahí en la mañanera? De veras que se pasa. Esa no es ni periodista ni reportera, nomás es una chimolera, nomás va a provocar. Es una señora que está peor que la Anabel, o ahí se van las dos, están igualitas las dos, Anabel y ella. Nada más puras chismosas. Bueno, pues aquí muchos saludos a toda la familia de Sin Censura. Mi nombre es Julio César Miranda Alvarado. Yo, actualmente me encuentro viviendo en la ciudad de Medellín por cuestiones de estudio. Y pues bueno, desde acá listos para votar después de las triquiñuelas ahí del INE. Pues ya tengo por fin mi acceso al portal. Y pues nada, quiero compartir aquí que ya pude ingresar a la modalidad electrónica. Y pues vamos a proceder a votar para que nunca vuelvan estos ladrones, para que nunca vuelvan estos saqueadores, estos traidores a la patria. Que ojalá sea la última vez que los veamos en una boleta electoral. Saludos a todo el equipo de Sin Censura y pues muchos saludos desde acá, desde Medellín. Y saludos a todos los paisanos que nos ven en todos los países. Un abrazote. Hola, Toño. David, buenos días a los dos. Oye, amigo, no habrá quien le quite el micrófono a esa pinche vieja cotorra. Cada que va ahí se lleva una hora. Y todos los demás periodistas callados que nadie levanta la voz. Así de claro, es mi voto desde el extranjero. Mucho gusto me da, de verdad, que nos comparte usted cómo está votando. Que nos comparta estas palabras tan fuertes, tan duras, tan gruesas sobre la forma en la que actúan algunos personajes que más que periodísticos son políticos. Muchas, muchas gracias por sus comentarios aquí en La Voz del Pueblo. Sabe usted que esta es la voz más importante de Sin Censura. Aquí, lo más importante, lo que más nos importa es que usted hable. No nosotros, nosotros hablemos, madre. Eso que importa, ¿no? Vamos a más información. Gracias. 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 Gracias.